Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 1, 264, parte tercera Filosofía escolástica, capítulo 13, San Buenaventura, 260, vida y obras Juan Fidanza, llamado Buenaventura en la orden franciscana, Juan Fidanza, nació en Vagnoregio, Viterbo, en 1221 Una leyenda cuenta que San Francisco lo curó de pequeño de una enfermedad mortal y que entonces su madre hizo el voto de consagrarlo a la orden franciscana Lo cierto es que muy pronto ingresó a la orden, a los 17 o 23 años Sin embargo, no es verdad que estudiar en París con Alejandro de Jales A fines de 1253 o principios de 1254 fue nombrado maestro rector de la Universidad de París Un año más tarde, después de la lucha que patrocinaron los maestros seculares de la Universidad Parisina, dirigidos por Guillermo de Santo Amor Los representantes de las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos fueron excluidos de las enseñanzas en París San Buenaventura, junto con su amigo Santo Tomás mantuvo la lucha por medio de sus obras y al año siguiente, el Papa Alejandro IV decidió la disputa a favor de las órdenes bendicantes Probablemente, Buenaventura se reintegró a la Universidad ya en 1256 Su nombramiento oficial, que tuvo lugar en octubre de 1257 coincidió con el de Santo Tomás que por primera vez fue nombrado maestro Pero ya desde febrero de 1257 desempeñaba el cargo de General de los Franciscanos orden que había reorganizado él mismo por completo En 1273 se le nombró arzobispo de Albano y Cardenal Murió durante el segundo concilio de Layo En 1274, la iglesia le ha dado el título de Doctor Serapicus Las obras de San Buenaventura ocupan 10 volúmenes de la edición que han llevado a cabo los franciscanos de Carachi Su obra fundamental es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo en cuatro libros, escrito a partir de 1248 durante los años de su docencia en París La obra maestra mística del santo es El Interanium Mentis in Deum redactado en otoño de 1259 Otras obras importantes son De Scientia Christi, Cuestiones Disputate Breviloquium Colationes in Exameron Escribió, además, muchos comentarios exegéticos a los libros de la Biblia Opúsculos místicos, sermones y escritos paralelamente relacionados con su actuación en la orden franciscana En sus Opúsculos místicos se inspira en San Bernardo Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor Es decir, que mientras en su obra teológica trataba, remontándose a San Agustín de resumir toda la tradición escolástica en su obra mística recogía paralelamente la tradición mística medieval Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.